BF1 Wolfpack dice, ¿Qué opina de la iniciativa de los republicanos de Estados Unidos en considerar a los carteles mexicanos como terroristas? ¿Crees que su ejército puede entrar a México para combatirlos por su cuenta? Bueno, ahí hay dos partes. Sí estaría muy beneficioso que Estados Unidos catalogue como terroristas a los carteles. Eso facilitaría jurídicamente la cooperación entre Estados Unidos y México. Ahora, de que fuerzas armadas de un país, o sea de Estados Unidos, entren a territorio mexicano a combatir sin autorización del gobierno mexicano, no estoy de acuerdo con eso porque es una violación a la soberanía. Y creo que las fuerzas armadas mexicanas están facultadas y tienen por obligación que hacer esa tarea. Pueden pedir ayuda, pueden pedir soporte, pero la operación tiene que estar a cargo y tiene que estar supervisada por las personas locales del país en donde se causa el problema. Entonces, sí podría ser muy beneficioso que sean calificados como terroristas porque no solamente la comercialización del producto hace mucho daño, sino también que han hecho actos de barbarie bastante fuertes y tienen mucho poder, tanto político como económico. Y tal vez necesite ayuda al gobierno mexicano a nivel de fuerzas, a nivel de inteligencia satelital o tal vez algunos vehículos que hagan falta o algo así. O personal también, no hay problema, pueden haber cooperación entre las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico. Pero de ahí a que fuerzas militares de un país entren sin autorización al terreno de otro país a combatir, o sea, a eliminar personas y a destruir propiedades, no es, no lo apoyo, no es correcto. Debe ser bajo supervisión y control del gobierno mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!